Puño arriba, puño arriba en esta noche Puño arriba, puño arriba, puño arriba Puño arriba, puño arriba No, 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 no No, 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 no Puño arriba, puño arriba Se acabaron los saludos Vamos, vamos, vamos Puño arriba, puño arriba Venga, donde sea Venga, sabroso Se acabaron los saludos Puño arriba Venga Venga, sabores, salas De la vuelta, puño arriba Esta noche Como dice Así dice Para todos los morritos inascansables Chicos Chicos Black Agua Desde el barrio humilde San Josecito del Rincón Niños del UEFA No, 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 no Como siempre Que donde sea Organizaciones magníficas Esito Esito Martín Cuau Israel Hoy contiene Siempre con la tenebre de la clase No, 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 no Para todos los maos Amistades peligrosas Oye Como dice Para todas las tres esquinas Adictos a alguno No, no, no Pequeños plebes Como dice Para todos los maos Del mario 13 Una flor, una rosa Un saludo para ella Pase, esposa Lo dice Tucho Tucho Nena Nena Enamorado Dice Quisiera ser un besito Quisiera ser un besito Pero apenas se dio un dólar Con un saludo para mis carnalitos Dinastía Ezeba Ezeboche Niños sin labor Niños Niños sin labor Niños sin labor Niños sin amor Hasta buena vista esta noche Súbele que, súbele que, súbele sabor Súbele que, súbele que, ritmo chícola Ritmo chícola Ritmo chícola Para mi saludo Si mi saludo sale con suerte Para los más lindos varias Para el ceviche banditas El chile Como dice Para Roger Alejandro de B Poliagrupo Colombia Barrio 13 Te quiero Jessy Te quiero Jessy Te amo De patente cronamor El chui Para morricas inalcanzables Poli, Jamie, Roger Venga, 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 venga esta noche Venga, venga, venga Súbele, 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 sabor Sonido de Zafari Súbele, 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 súbele Para los niños Tokio Para organizaciones Tres esquinas esta noche Sani Clasito Vámonos y dice Ritmo Venga, súbame Todos los chicos Fly A la madre me están haciendo el amor Ay, qué rico Házmelo más Dice, dice Para mi compadre Sonido Drago Hasta San Jarián y Boboche Para Sonido Drago Muy buenas noches Para organizaciones Inquietos Porque somos como el compileno Para auténticos y originales Ese pince A ese Alex Esa Que suscita El flaco Niños Tokio esta noche Se va Toda la chica sasquicina esta noche Sabes como el concreto San Josecito del sabor San Josecito del favor Esos panchitos Esos tres niños Huema Eric y el Medina Salud Sabes como el concreto Difícil de destruir Niños sin amor Y sonido Zafari Vas a morir Para mi grande amigo Son victoria Caguamo Caguamo